Lo primero que quiero es que todos nos hagamos una pregunta. ¿Por qué, si Dios nos bendijo con una tierra maravillosa, con sol, con agua, con gente buena, ¿por qué somos pobres? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sencillamente, señores, lo que es de todos, se lo llevan unos pocos. Que primero que nada, evidentemente que no son temerosos de Dios, pero que también creen que van a vivir eternamente, porque adquieren riquezas realmente bochornosas. Mientras dejan un pueblo sin salud, dejan nuestros niños sin educación de calidad, nos dejan inclusive sin seguridad en las calles. Y como si todo lo anterior fuera poco, hoy día también esa vieja política, perversa y moribunda, también nos está dejando sin agua. Lo que está ocurriendo en este país con el medio ambiente, señores, solo es comparable con lo que hace una banda de hienas cuando atacan a un animal para destruirlo y para comerse. 65% del cuerpo humano es agua. Por ende, tenemos todos que entender y saber que el eslogan que dice el agua es vida, es una verdad absoluta. Entonces, señores, si estos políticos no nos dan salud, no nos dan educación de calidad para nuestros hijos, no nos dan seguridad en las calles, y ahora nos quieren dejar sin agua, ¿por qué se lo vamos a permitir? Aquí, señores, tenemos 192 diputados y 32 senadores, 224 personas. Cuando sumamos los secretarios de estados y sumamos los directores generales, nos llegan a 500 funcionarios. Sin embargo, hay más de 2 millones de dominicanos sin empleo. Y por eso, Yadira y yo proponemos que los ciudadanos tenemos que unirnos para dejar esos 500 sin vergüenza, sin empleo, para que el pueblo pueda tener empleo. ¡Viva! 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 Todos sabemos, señores, lo que tenemos que hacer. Nuestros padres fundadores nos dejaron la República Dominicana con una bandera no solo hermosa, sino que tiene el privilegio, el privilegio de ser la única bandera que tiene en su centro las Sagradas Escrituras. Y al pie de este se lee una triada que dice primero Dios, luego la patria y como una derivación natural de lo anterior que podamos ejercer la libertad. No hay nación en el mundo, ninguna, que se haya alejado de los valores espirituales que se haya mantenido de pie a través de la historia. Y aquí tenemos enormes desafíos. Pero el primer y más urgente desafío no es el hambre. No es saciar el hambre ni llenar el estómago. El primer desafío que tenemos como nación es saciar el alma y el espíritu de los dominicanos que hoy día carece en muchos casos de valores. Porque jamás, señores, jamás un hombre o una mujer temerosos de Dios se roban el dinero del pueblo. Si se lo roban es porque no temen a Dios ni temen a las leyes, esas leyes injustas que tenemos aquí. Leyes que han convertido nuestras cárceles en exclusiva para los pobres. Hay 27 mil dominicanos presos sin sentencia y hay 27 mil políticos corruptos sueltos y viviendo con lo que le han robado a este pueblo. Y si alguno de esos políticos corruptos tuviera la mala suerte de ser enviado a la justicia, ustedes saben cuál es el castigo que le espera. Un arresto domiciliario en una villa de 3, 4 millones de dólares en el risor más caro de este país en la romana y ahora ese que está en arresto domiciliario probablemente está metido en la playa disfrutando lo que le robó a este pueblo. Y si no hay justicia no puede haber paz. De manera, señores, que tenemos que entender que el país tiene enormes desafíos pero tenemos todos que estar claros que las soluciones que necesita esta nación no van a venir desde los políticos hacia los ciudadanos porque así como no se construye una casa desde el techo así tampoco se construye una sociedad de arriba hacia abajo. Tiene que construirse de abajo hacia arriba y los que estamos abajo somos nosotros los ciudadanos y esas soluciones solo pueden nacer desde el corazón de nosotros los ciudadanos. Gracias.